La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico interceptó un vehículo con 40 paquetes de cocaína y con 15 de marihuana. Esto ocurría en la carretera Pailón. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico interceptaron un vehículo en la carretera Pailón. En el interior del motorizado se encontró a dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya que tenían actitud sospechosa. Tras la revisión, los agentes encontraron droga hábilmente camuflada. Hemos hecho las investigaciones, entonces se han logrado encontrar 40 paquetes de cocaína y 15 de marihuana. Doctor, ¿se ha podido observar que el vehículo es aparentemente de alta gama? Así es, un vehículo de lujo, bueno, de nacionalidad paraguaya, su documentación. También los dos aprendidos son extranjeros de nacionalidad paraguaya. ¿Qué va a pasar con ellos ahora? Ellos ahora ya están en calidad de aprendidos. Vamos a ponerlo a disposición del juez cautelar a efecto de que defina su situación jurídica. El compartimiento realizado ha sido un compartimiento bien elaborado, entonces se encontraba debajo de cada uno de los cuatro asientos del vehículo motorizado. Los dos ciudadanos paraguayos en la entrevista con la Fiscalía se acogieron a su derecho de guardar silencio. Esto es un golpe letal a la economía del narcotráfico, porque estaría alrededor de por lo menos unos 60 mil, 70 mil dólares. El vehículo, según el Ministerio Público, quedará anotado preventivamente, mientras que la droga, después de los actos procesales, será incinerada como corresponde. Nosotros nos damos en vivo hasta nuestro Unidad Móvil, más detalles sobre este operativo junto a Marcela Gutiérrez. Adelante, Marcela, buenas noches. Y será el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Santa Cruz quien nos brindará detalles de lo que ha significado este operativo, que ha logrado la aprehensión de dos extranjeros y la incautación de cocaína. Coronel, buenas noches. Buenas noches, ¿a ustedes? Sí, efectivamente, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, como es de costumbre, el diario está haciendo operativo, el diario está trabajando, y es así que esta mañana, a partir de las aproximadamente a las 9, 10 de la mañana, se instala un retén móvil a la altura del Pailón, a la altura del Pailón, en donde llega al lugar del retén móvil un vehículo BMW, acompañado de dos personas extranjeras, en la cual a la entrevista que se les hace a estos dos individuos, se contradicen entre ellos y se ponen nerviosos. Y es por eso que los efectivos de la FLN, inmediatamente al ver ese nerviosismo y esa contradicción que existía entre los dos, empieza la revisión del vehículo. Y es así que en la revisión minuciosa que se empieza a realizar el vehículo, detectan que en la parte de la base del vehículo macaco existían paquetes con sustancias controladas. Inmediatamente, observado esa situación, esa normalidad, vehículo es trasladado aquí a dependencia de la Fuerza Especial, de lucha contra el narcotráfico, es donde se hace la apertura del mismo, tanto de la plancha, que está en la parte baja del vehículo, y donde se llega a sacar de la plancha del macaco, 40 paquetes forrados con cinta negra, y 15 paquetes con cinta beige, en total son 55 paquetes. ¿Esto es cocaína, coronel? Por el momento, sí, usted ha podido verificar la prueba de campo de narcotráfico, tres días se ha realizado casi a los 40 paquetes, que efectivamente nos da como características y olor a clorhidrato de cocaína. Coronel, ¿cuál era el destino? ¿Estas personas pretendían entregarle la droga a otra persona? Efectivamente, o sea, de acuerdo a las investigaciones que se va a ir realizando, y de acuerdo a las investigaciones que tenemos preliminarmente, estas personas estaban llegando al lado del Paraguay. Las dos personas, incluso el vehículo, ustedes van a observar, tiene la placa paraguaya, estaban llegando a su territorio ellos, ¿no? Gracias, le decimos al coronel José María Coronel, información a esta hora de la noche.